La frialdad de los números le permitirá a Chivas guardar el recuerdo de haberle empatado al mejor equipo del mundo y esconder que Barcelona le puso un baile anoche. Leo Musiño estuvo con los protagonistas del encuentro. La entrada no fue la mejor de la gira catalana a pesar de que enfrentó al equipo más popular de México. Pero aún así, los casi 62 mil aficionados calentaron con sus gritos la fría noche de verano en San Francisco. ¡Buen ambiente! Creo que la gente disfrutó ante un gran rival como es Barcelona. Y nosotros también hicimos un partido con mucho orden que era importante para nosotros. Pienso que se vio en el día de hoy un gran espectáculo y bueno, para nuestra preparación ha sido un rival muy difícil y muy positivo. Por un lado, el Barça buscando el nivel óptimo en su pretemporada que terminó con esta gira. Y por el otro, un rebaño sagrado con la necesidad de darle un giro positivo al mal comienzo de la apertura 2009. Me parece que ahorita es el mejor equipo del mundo y por supuesto que viste jugar contra un equipo como Barcelona. Y haber hecho bien las cosas, pues nos deja satisfechos y motiva para lo que viene. Sí, bueno, yo creo que ya hice mi trabajo aquí. Y si no me quedo con ellos, pues estar con el filiar y darlo todo, no trabajar para que algún día estemos ahí arriba. Al final de un partido muy luchado, un empate a uno que al parecer deja satisfechos a ambos equipos. Amigos de Contacto Deportivo, de esta manera llegamos a feliz término con la cobertura del Barcelona Tour 2009 por la costa oeste de los Estados Unidos con el partido ante las chivas rayadas del Guadalajara. Desde el Candlestick Park en San Francisco, California, yo soy Leo Musiño para Contacto Deportivo.